Voy a solas llorando mi pena por la culpa de unir a tu amor Combinado a la horrible condena de morir en mi amargo dolor Es mi pena un amor imposible, tu secreto era nuestro amor Hoy mi pena es el tema horrible al saber que se fue y me dejó El silencio fue que nos quisimos, el silencio se fue y me dejó El silencio yo lloro mi pena porque nadie sabrá que yo no ¿Dónde quedan solo los recuerdos? Una herida en el corazón Voy a solas llorando el secreto que es la cruz de mi amarga pasión Voy a solas llorando mi pena por la culpa de unir a tu amor Combinado a la horrible condena de morir en mi amargo dolor Hoy me quedan solo los recuerdos de una herida en mi corazón Voy a solas llorando el secreto que es la cruz de mi amarga pasión Voy a solas llorando el secreto que es la cruz de mi amarga pasión Voy a solas llorando el secreto que es la cruz de mi amargo Y ya fue y me dejó Voy a solas llorando el secreto que es la cruz de mi amarga pasión